¡Portugal! ¡Portugal! ¡Suecia! ¡Suecia! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Islandia está presente! La fiebre del mundial aún no termina en la institución educativa Jaiperá, pues son los mismos estudiantes y docentes quienes representan diversos países con el fin de luchar por la final del mundialito. En nuestra institución están participando los niños desde primero y los jóvenes hasta once. De igual los docentes de bachillerato también tienen su grupo conformado. Conformamos 10 grupos en primaria y 10 grupos en bachillerato y tenemos categoría A y categoría B. Maravilloso, primero porque ellos les entusiasma mucho tener su comiseta, representar sus equipos y obviamente es una motivación y un estímulo más porque los profesores ya les han dicho que les van a darnos estímulos por la participación en cada uno de los equipos, por jugar limpio y también los que al final del torneo ganan el torneito. Además de vivir momentos de sano esparcimiento, esta oportunidad permite a los estudiantes poner en práctica múltiples valores que de una u otra forma los prepara a futuro. Este mundialito me ha enseñado a respetar, a ser mejor con mis compañeros y a jugar con todos bien y sin pelear. Yo he aprendido muchas cosas como el respeto, aprender a compartir con los compañeros y también a fortalecernos más como equipo. Colombia, Alemania, Uruguay, Francia, entre otros países son los que actualmente compiten con esmero en la institución y aunque al final hay un solo campeón, lo más importante es el legado y las experiencias que esta actividad propicia.